...a trotar, finalmente a correr para llegar una vez más, porque desde el VerTV solemos ir con frecuencia a la ciudad capital de la provincia de Santa Fe, fundamentalmente en Noticias en HD, a través de nuestro compañero y corresponsal, el periodista Agustín Vicio. Pero hoy nos vamos a ir hacia allí y lo vamos a saludar en este caso a Leonardo La Perche. Y él me corregirá si estamos mencionando bien su apellido. Así que, Leo, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la predisposición y por finalmente poder concretar esta entrevista. Hola, Leo. Buenas tardes. Buenas tardes, Renata. Buenas tardes a todos por allá. Sí, está bien pronunciado. Bueno, bien. Aplicamos de forma acertada. Y en este caso vamos a retroceder algunos días, precisamente al 30 de mayo, aquí a Adela A, la Z, lo traíamos en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. Y justamente hoy, casualidad, que hemos coordinado las entrevistas para poder charlar sobre este tema, es el Día de la Persona Trasplantada. Y por lo tanto, se va a estar desarrollando, Leo, en la ciudad capital de nuestra querida provincia de Santa Fe, una actividad enmarcada en este día. Así es. Bueno, todos los años, les comento. Por favor. Bueno, toda la teleaudiencia. Desde hace varios años se venía realizando en la ciudad de Santa Fe la maratón en conmemoración por el Día Nacional de la Donación de Órganos, que es el 30 de mayo. Se hicieron tres ediciones de la maratón Cudaio en su oportunidad, que, bueno, lo llevaba adelante esta entidad del gobierno. Tanto el año pasado como este año, bueno, Cudaio no pudo organizar el evento. De todas formas, como tuvo muchísima repercusión y muchos atletas estaban esperando esa fecha para correr, porque la verdad que es un maratón muy convocante, nos hicimos eco, digamos, de esa necesidad y con el acompañamiento de la Municipalidad de Santa Fe, que nos ayuda en la organización, y con la gente y con el acompañamiento también de la gente de Cudaio, decidimos llevar adelante esta carrera, de organizarla junto también con atletas trasplantados. Así que de ahí nace esta primera edición de Regalo de Vida 2023. Leo, y antes de seguir profundizando en esto, hablando de quienes intervienen y acompañan en la organización, en tu caso vos formás parte de un grupo que aún no mencionaste. Sí, bueno, nuestro grupo se llama Maratonistas Santa Fecinos. En realidad nosotros empezamos hace 13 años, éramos un grupo de corredores, y en un momento dado estuvimos pensando la mejor forma, digamos, de conectar a la gente, de conectar a los atletas. En esa época estamos hablando, a pesar de que no hace tanto tiempo atrás, la realidad del running era muy diferente. Éramos muy poquitos, como ocurre con muchos deportes amateur, ¿no? Es decir, la cantidad de gente que acompaña, generalmente es muy poca, sacando, obviamente, el caso de los grandes deportes de nuestro país, ¿no? El fútbol, el básquet, el volei. Nosotros éramos muy poquitos, pero creamos una comunidad de corredores en Facebook originalmente, porque la idea era formar una comunidad para compartir experiencias, para compartir información, sobre todo. Y también empezamos a compartir fotos que sacábamos en esos eventos. Al poquito tiempo, esto arrancó en el 2010, al poco tiempo ya, por el auge de las redes sociales y fundamentalmente por el auge del running, la cantidad de corredores se multiplicó. Estimamos que entre 10 y 15 veces más. Entonces pasó de ser un fenómeno muy chiquito, muy poco visible, a ser muy visible, a estar presente y a todo lo que conocemos hoy dentro de lo que es el mundo de las maratones. Así que por eso, junto con esa comunidad de corredores que tanto creció, creció justamente nuestra página y, bueno, a partir de ahí empezamos a hacer distintos tipos de trabajos. Por un lado periodísticos, en ESPN Radio en su momento, en distintos micros de televisión. Tenemos una colaboración con un diario de aquí, muy tradicional de la ciudad de Santa Fe, con un diario de tirada nacional también muy importante. Así que, bueno, nos encontramos con todo eso, precisamente por acompañar a los corredores y por seguir el crecimiento de la comunidad. Leo, ¿y cómo notás? Hoy, perdón, me olvidaba de decir algo. Hoy no, hace ya años que venimos organizando maratones, además de hacer este trabajo de tipo periodístico y de cobertura. ¿Y cómo notás, en este caso, la actividad también a nivel nacional por fuera de la provincia de Santa Fe o aquí mismo? Porque sabemos que muchas veces se dan encuentros en distintos puntos del territorio provincial, pero también de forma federal en muchas otras provincias. Ustedes, los atletas, tienen la posibilidad de acceder a muchas competencias. ¿Cómo notás esto también a nivel República Argentina? No, yo creo, la verdad, honestamente, creo que es un fenómeno mundial. Es muy sorprendente. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes van a encontrarse con la misma situación a cualquier lugar donde vayan. Y es muy impresionante la experiencia, por ejemplo, le digo porque nos ha ocurrido a nosotros, de, no sé, comunicarte con un atleta que vive en el extranjero, pero no en nuestra cultura, en una cultura totalmente diferente, que habla en un idioma que uno no puede ni comprender, y tienen los mismos comportamientos, las mismas actitudes, rituales parecidos, las mismas formas. Es un fenómeno, yo diría, que se extendió en todo el mundo, el del running, el crecimiento del running. Pienso que tiene que ver con que fue la actividad que la gente eligió para poder lidiar, entre otras cosas, con el estrés con el que se vive. Pero quiero decir, en nuestro país se ve lo mismo que se ve en todos lados del mundo. Es decir, no hay grandes diferencias. En todo el país es bastante parejo, quiero decir. Nosotros estimamos que alrededor de un 1% de la población corre. Así que ustedes no solamente van a encontrar que en las principales capitales, o por ejemplo, allí en la zona de Venado Tuerto, que hay muchísimo movimiento en toda la zona del sur de la provincia de Santa Fe, el sur de Córdoba, norte de Buenos Aires, hay una cantidad de corredores impresionante. Pero no es un fenómeno solamente de allí. Es un fenómeno que uno lo... Ustedes se van a un lugar, por ejemplo, en el norte, y que hay pocas carreras, y de pronto proponen hacer una carrera con una linda propuesta y demás, y van a encontrarse que se llenan, pero de una forma increíble. Uno dice, ¿y dónde sabe toda esta gente? Bueno, es gente que entrena cada uno por su cuenta, por su lado, y están ahí, es un fenómeno que está. Leo, y en tu caso hacías mención de que Maratonista Santa Fecino se ha oficializado tal vez de alguna manera, o conformado con más fortaleza allá por hace 13 añitos atrás, en el 2010 sería en este caso, según nos marcabas. Sí, en realidad nosotros empezamos ahí, como te decía, formando una comunidad de corredores. ¿Cuál era la idea en esto? Era utilizar una herramienta tecnológica, como es el caso de las redes sociales, que en ese momento estaba, digamos, no arrancando porque hacía tiempo que ya existían, por supuesto, pero que Facebook empezaba a ser reconocido, y es una herramienta principal para crear comunidad. O sea, nosotros lo pensamos de esa forma, y de hecho armamos todo un formato específico para Facebook, o mejor dicho, para red social, que no existía antes. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace mucho tiempo atrás, cuando ustedes entraban a Facebook, iban a ver que muchas veces los posteos de Facebook, en realidad, eran reposteos de páginas web. O sea, uno postea un link. En cambio, nosotros nos dimos cuenta de que teníamos que tener un formato específico para la red. Por eso empezamos, por ejemplo, sacando fotos. Y ahí notamos la importancia de la foto. Por eso ustedes van a ver en todas las páginas que se dedican al Tera Maratones, la importancia de las fotos. Porque, de hecho, las fotos es el punto de encuentro, es algo que uno comparte, el punto de encuentro de muchos corredores, y también, por supuesto, el reforzamiento de las relaciones a través de compartir fotos. Porque la gente, digamos, escribe, se conocen ahí virtualmente. Claro. En la aldea global, el punto paralelo que también hoy demanda tanto de nuestra vida cotidiana, tener más real. Y en tu caso, ¿cómo fue el disparador para iniciarte en esto? Porque imagino que ha sido incluso antes de la conformación de maratonistas santafesinos, si bien describías que obviamente la disciplina existió, que en algunos otros lados tal vez del mundo se daba con más frecuencia, pero ese no era el caso tal vez, como sí sucede ahora, de nuestra provincia de Santa Fe en el país. ¿Cómo fue puntualmente la motivación? ¿Cómo empezaste a practicar en este caso? Bueno, tenés razón en eso de lo que decías respecto de que empezó antes, claramente. Había empezado varios años antes, que estaba entrenando por mi cuenta porque quería hacer un tipo de carreras y demás. y bueno, en un momento dado empecé, me gustó la actividad, me di cuenta de que me ayudaba a lidiar con el estrés, también tenía una edad particular y todo eso me llevó, y de pronto también bajé unos cuantos kilos de peso y eso me llevó a correr más velozmente y eso es una tremenda motivación para la persona que corre. Porque de pronto cree, quiero decir, ustedes mírenlo desde este punto de vista, ustedes se imaginan que hay ciertas cosas que no pueden hacer físicamente ya a cierta edad y de pronto te das cuenta de que bajaste unos kilos, de que corres más rápido, que haces cosas que hacía mucho tiempo que no hacías, que recordás tal vez tu adolescencia, de que tal vez te sientas mejor, incluso físicamente que en tu adolescencia. Entonces hay como una renovación de la energía y cuando me empecé a sumar a las carreras me encontré con que había un montón de gente como yo, es decir, que la mayoría de la gente, una buena parte, tenían mi edad, no estábamos ahí porque sí, ni por casualidad, sino que todos más o menos compartíamos esa situación en la vida y también esa nueva sensación. Así que fue como un, para mí como un barajar y dar de nuevo mi propia vida. Me entusiasmé mucho con correr y en una época le dediqué mucho tiempo para poder competir fuerte y buscar buenos puestos. Y después finalmente, una vez que pasó esa época, empecé a dedicarle mucho más tiempo al mantenimiento de la comunidad y a estar en la página, básicamente, y eso. Leo, te quería preguntar, ¿qué hábitos con respecto al entrenamiento tiene que tener una persona para poder llegar a correr una maratón? Bueno, si uno utiliza la palabra maratón en el sentido estricto, es decir, una carrera de 42 kilómetros y un poquito más, primero que nada, tiene que tener mucho tiempo de entrenamiento. No porque no se pueda conseguir esa distancia en poco tiempo, no es eso, sino que tiene que estar el cuerpo lo suficientemente acostumbrado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, les pongo el caso típico. Yo peso 20 kilos, estoy 20 kilos por encima de mi peso y tengo un problema con ese tema hace mucho tiempo o tengo, no digo que tengo un trauma, pero tengo un conflicto interno con eso. De pronto, empecé a correr porque me llevaron mis amigos por la razón que fue, porque lo pensé. De pronto, bajo esos 20 kilos, empiezo a correr más rápido, me siento más energético, me siento más joven, me veo mejor, tengo una relación conmigo muy distinta y sobre todo noto que empiezo a correr cada vez más y lo que antes me parecía imposible de conseguir, como por ejemplo correr 5 kilómetros, de pronto, hoy los corro y no me canso. Y digo, ¿y si corro 10? Y un mes después ya estás corriendo 10. ¿Y si corro 21? Y te das cuenta que en poco tiempo más corres 21. Automáticamente, a la persona se le dispara la imaginación y hay un proceso que se produce psicológico dentro de la persona, hay algo que se dispara que lo enloquece y dice, yo quiero correr 42. Y hace 3 meses que está corriendo. Entonces, ¿cuál es el tema? Claro, la realidad es que el cuerpo lo fue acompañando, pero lo acompañó hasta ahí. No quiere decir que no lo pueda conseguir el otro, lo va a conseguir. Es muy probable que en muy poco tiempo pueda correr los 42. El problema es a qué costo físico. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque las articulaciones no están lo suficientemente acostumbradas, quiero decir, no están lo suficientemente fortalecidas, la estructura del cuerpo, los distintos sistemas del organismo. Entonces, ¿qué se necesita para poder correr 42 kilómetros? Al menos un entrenamiento consistente durante dos años. A pesar de que uno en 6 meses crea que lo puede hacer, porque es muy probable que piense que lo puede hacer, lo sano sería hacer eso para que no haya consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Uno las nota en la vejez. Es decir, cuando uno ve atletas que han hecho mal las cosas, en la vejez se notan mucho más achaques. Entonces, la idea es que todo esto se haga de la forma más saludable. Por eso lo importante es tener la guía de un buen profesor, una buena profesora, alguien entrenado, que sepa, que esté bien informado. Que lo cuide. Que lo cuide sobre todo de qué? De su propia fantasía. Porque esa persona, su cabeza va a ir mucho más adelante de lo que su cuerpo le puede dar. Y ese es un tema que hay que cuidar para mantener un equilibrio. Porque si no empiezan las lesiones y toda una serie de... Y ustedes imagínense, si yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a correr muchos kilómetros todo el tiempo y de pronto, perdón, de pronto tienen una lesión y tienen que estar parados, no sé, 20 días, yo les puedo asegurar que esos 20 días son un calvario porque el cuerpo le está pidiendo por favor, salí a correr. Tal cual. Por favor. Entonces, hay un tema ahí que hay que tener mucho cuidado para que no haya lesiones precisamente para que esto no ocurra. Entonces, si uno va haciendo un entrenamiento consistente y cuidado y vigilado, no tendría que tener mayor problema. Claro. Leo, y en tu caso, ya que estamos hablando de entrenamientos, ¿qué tipo de entrenamiento y si seguís alguna dieta o, a ver, alimentación saludable, obviamente, para estar en condiciones de correr? Yo ya no estoy corriendo como lo hacía antes. Lo que sí, por supuesto, como pasa con todo el mundo, uno trata de seguir las recomendaciones médicas básicas para todo esto y, ¿cómo les puedo decir? Y mantenerme en movimiento. O sea, salir a, en mi caso, yo estoy corriendo varias veces en la semana, pero también porque es un hábito que uno tomó, nosotros lo que, lo que recomendamos siempre es que vayan, por ejemplo, que le den un lugar importante al gimnasio. O sea, en estos últimos años se ha descubierto, se ha hecho un gran avance en cuanto a entrenamiento orientándolo bastante al tema de la fuerza porque trae un montón de beneficios al organismo. Entonces, a eso hay que prestarle mucha atención. Al correr también y entender que el correr tiene sus particularidades. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien es muy bueno para lidiar con el estrés, por eso tanta gente se ha ido a correr, porque realmente yo no he encontrado algo mejor para descargar la mala ota que ir a correr y también produce un enorme desgaste físico, eso sin duda es así. No quiere decir que sean todos beneficios. O sea, el gimnasio también es necesario que acompañe para que no solamente te ayude en la actividad, sino también para llevar adelante por tu calidad de vida. Entonces, yo trato, como no me estoy entrenando para correr, de ver, quiero decir, de correr con una pretensión importante en cualquier carrera, lo que hago es mantenerme. O sea, trato de tener ciertos cuidados. O sea, de hecho, por ejemplo, supongo que a ustedes también les pasa rápido, yo ya tengo incorporado el pollo con ensalada todo el tiempo, con, no sé, galletas de arroz, o arroz, cierto tipo de arroz, no sé, tomar agua, en fin, cierta fruta, no para pasarse con nada que tenga un alto índice glucémico, ese tipo de cosas que uno se acostumbra, básicamente. No quiere decir que todo lo demás esté afuera, pero digamos que esa sea la base. Por supuesto, quisiéramos seguir charlando, pero después de vos va a venir Mario, así que vamos a seguir charlando de esto, pero desde otro lugar también, pero en este caso seguramente te vamos a estar contactando si gustás para poder seguir compartiendo algunos ítems, como vos bien decías en Venado Tuerto, es mucha la gente que está entrenando, algunos integrando algún grupo u otros que comienzan tal vez solo y después se van sumando. Pintanos el paisaje, el panorama allí en la ciudad capital de Santa Fe, cuáles son esos lugares que ustedes eligen para entrenar, para correr, donde podemos ver mayormente entrenando a hombres o mujeres, eso por un lado y preguntarte por el otro si desde las áreas deportivas, ya sean instituciones públicas que pertenezcan al gobierno de la municipalidad de la ciudad de Santa Fe, como así también si hay escuelas privadas que permitan también y hagan hincapié en el entrenamiento para poder correr, o sea, quizás alguno piensa que está corriendo bien y no, debe haber una forma obviamente, una postura, un acompañamiento de los brazos, las piernas, la movilidad, ¿cómo se dan estas cuestiones? Bueno, respecto a lo que decía de los lugares, en Santa Fe, bueno, el lugar donde se va a organizar la carrera, esta carrera del 11 de junio, se va a realizar sobre un circuito preferido, digamos, de los corredores de acá, que es toda la zona de la costanera, el puente colgante, o sea, nosotros tenemos dos costaneras, o sea, tenemos la laguna Setúbal y a un costado tenemos la costanera este y del otro lado la costanera oeste, ¿cierto? Entonces, se corre por las dos costaneras y las dos costaneras están vinculadas obviamente por el puente colgante, entonces corremos en ese circuito, ese es un tradicional, un circuito tradicional, otros son los parques, tenemos un parque que se llama Parque Federal, está también el Parque del Sur, el Parque Garay, hay distintos parques donde la gente sale a correr y hay otros lugares donde se encuentra no tan parquizados sino más cerca, por ejemplo, hay gente que corre de cerca de algunas autopistas, digamos, si tienen distintos lugares de acuerdo a lo que haya elegido cada grupo de corredor. Respecto del apoyo municipal, la verdad que sí, hay una buena, una excelente disposición, diría, porque la municipalidad, bueno, en este caso, está acompañando y está participando de la organización de la maratón, le dan mucha importancia al tema de maratones, de hecho, dentro de la municipalidad hay un grupo de corredores que es de la municipalidad, que es gratuito y que, bueno, justamente brindan, los profes que están ahí están brindando ese servicio de forma gratuita y tienen una muy buena orientación. pero hay muchos grupos formados alrededor de ciertos profes que proponen distintos tipos de entrenamiento y, bueno, en Santa Fe, como en todas partes del país, hay varios grupos, unos cuantos, diría, grupos de corredores y está bueno porque como que el... fíjense, ¿no? porque es una actividad solitaria la de correr y, sin embargo, la gente es como que busca el grupo de corredores muy particular de esto del ambiente del running, la cierta solidaridad y cierta sociabilización que se produce. Entonces, ustedes verán, si por ahí van a un evento se van a encontrar con... es bastante particular, ¿no? Van a una carrera y se van a encontrar muchísima gente saludándose con mucha alegría y un clima de mucha alegría en general y como de encontrarse con amigos. Ese es un poco el sentido de todo esto. Una familia de... Una familia de corredores desde ya tiene también esto. Preguntarte en este caso por último, así ya lo vamos anticipando y vamos a pedirle a nuestra compañera Eli que está como siempre trabajando arduamente desde los controles, así ponemos en pantalla, allí lo tenemos muy rápidamente, así que por favor, Leo, contanos específicamente sobre la maratón de este próximo fin de semana y fundamentalmente de qué forma hay que inscribirse, los requisitos. Bueno, la maratón hablando de los puntos técnicos de la carrera es una carrera que tiene dos distancias, pueden correr nueve kilómetros o cinco kilómetros. La de nueve kilómetros es una carrera que se denomina competitiva, quiere decir que la premiación que se hace es por por géneros de edad y por segmento de edad y de género. Es decir, cada cinco años se va premiando una categoría particular, por ejemplo, mujeres de 18 a 24 años, mujeres de 25 a 29 años, hombres de 30 a 34 y así, hay un montón, en total tenemos 35 categorías para premiar, no en nueve, pero digamos, en nueve kilómetros tenemos unas cuantas categorías y en cinco kilómetros que es integrativa, la idea es premiar solamente a los tres primeros varones y tres primeras mujeres en llegar. Por eso no hay una premiación extendida por edad y género. La forma de poder inscribirse es ingresando Maratonistas Santas Vecinos, tanto en Facebook como en Instagram, van a encontrar la publicidad de la carrera de esos que están mostrando ustedes ahí en pantalla y en el texto que está encima van a encontrarse un link de preinscripción. Ustedes ingresan sus datos en ese link y van a estar recibiendo unas horas después un mail con la información y con un procedimiento de pago. Perfecto. No sé si hay algún dato más que quieras que agregué. Por ahora, súper bien y te comprometemos para pronto en algún momento poder seguir charlando también de estas cuestiones que también solemos abordar diferentes temas con quienes están aquí en Penado Tuerto pero bien vale poder recorrer todo el territorio provincial así que te agradezco enormemente por la predisposición desde el día uno y por estar del otro lado ahora para poder contarnos sobre maratonistas santafesinos y en este caso también sobre lo que se viene este próximo fin de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y estamos en contacto. Así será. Buenas tardes. Así pasaba en este caso uno de los integrantes de maratonistas santafesinos como decíamos anteriormente contándonos sobre esta maratón que se da en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos que fue el pasado 30 de mayo pero que para este próximo 11 de junio este próximo fin de semana tendrá lugar esta maratón en la ciudad capital de la provincia de Santa Fe así que venadenses concretos de la ciudad y de la ciudad